Vale, pues la primera pregunta, me gustaría saber qué supone WITU para GoWeb, que me cuentes un poco de qué va, qué va a suponer para los clientes, qué tipo de relación va a haber con los operadores, en fin, que me lo cuentes un poco. Bueno, pues WITU es el salto disruptivo que GoWeb se está generando en su modo de crecimiento. Para nosotros, sabiendo que somos el líder de la creación de ciudades Wi-Fi, y en todo el mundo, con más de 80 ciudades en estos momentos, y sabiendo que nuestro roadmap nos lleva a más de 300 ciudades, desde hace tres años hemos estado invirtiendo en una nueva forma de acelerar nuestro crecimiento. Digamos que el modo de crecer hasta ahora ha sido uno, y el modo de crecer a partir de ahora se basa en el anterior, unido y apalancado a el nuevo modo de crecer y fructir. ¿Cómo funciona WITU? WITU es un punto de acceso en todos y cada uno de los comercios y residencias que existen en el mundo, que está, obviamente, totalmente interconectado con las más de 80 ciudades que tenemos en todo el mundo, y que además se genera esa abertura simplemente con que el operador que da servicio a ese cliente esté dentro de la plataforma WITU, que es absolutamente abierta a todos los operadores. Obviamente, eso se basa en acuerdos que nosotros estamos llegando con los diferentes operadores de telecomunicaciones en todo el mundo, y que, por supuesto, nos permite entrar en millones y millones de puntos WIFI que se dan en el entorno retail, comercios, como de residenciales. Además, es muy importante destacar que para los operadores es la mejor forma de poder entrar en el mundo del WIFI. Todos conocemos hasta qué punto todos los operadores están muy interesados en entrar en el mundo del WIFI, sea por los ahorros que esto le reporta, o sea por la diferenciación que en estos momentos el servicio WIFI genera en la oferta comercial de esos operadores. Entonces, WITU es, sin la más mínima duda, uno de los elementos o eventos más importantes que se han producido en la historia de GoBots, y eso es lo que, de alguna forma, haemos, de alguna elegido, lanzar en Nueva York como el punto neurálgico de la expansión de GoBots en todo el mundo. También me gustaría saber un poco, ya el 2003 está casi acabado, un poco cómo le ha ido este año a GoBots. Antes nos decías que estabas muy contento con GoBots, cuáles son tus metas, en fin, que me cuentes un poco. Y ya también, ya un poco para resumirte, resumo toda una pregunta. ¿Cómo ha evolucionado GoBots desde que empezaste y la salida a bolsa y ahora con WITU un poco un recorrido? Pues bueno, estamos muy contentos con la evolución de GoBots en este 2013, no solo en lo que es la consecución de facturación, de beneficios, como ya se destacó en el release de la primera mitad del año, sino también en la consecución de alianzas estratégicas y de proyectos estratégicos que nos permiten garantizar los crecimientos para años venideros. Hemos reafirmado nuestro guidance de facturación de más de 170 millones para este año y a la que además, pues los diferentes acuerdos estratégicos con ZTE que nos brindan una plataforma de crecimiento mucho más alta, así como el lanzamiento, por ejemplo, de WITU y los diferentes proyectos que estamos haciendo con ciudades cada vez más grandes, ya no solo el número de ciudades aumenta, sino también el tamaño de las ciudades aumenta, apoya de forma clara el crecimiento reiterativo y recurrente de GoBots. Entonces, estamos muy contentos en esa parte y seguimos trabajando para continuar con ese crecimiento. Yo creo que un tema que es importante destacar es lo que significa WITU para GoBots como tal. Nosotros lanzamos GoBots y éramos tres personas y me acuerdo que tirábamos cable en el pequeño apartamento que teníamos cuando empezamos y eso es una etapa que nunca se olvida en la vendedor y después lanzamos la compañía bolsa y de tres personas pasamos a 60 personas y eso fue en el año 2010 y varíamos 38 millones de euros de capitalización bursátil y hoy lanzamos WITU que es otra fase más de GoBots y somos más de 200 personas, estamos en 80 ciudades, tenemos cientos de operadores conectados con nosotros y tenemos más de 200 personas en GoBots trabajando que por supuesto están haciendo que GoBots sea el proyecto tan grande como estamos viéndolo y afirmando y repasando todo lo que es el futuro de crecimiento de GoBots. Y eso yo creo que es algo tremendamente destacable en toda esta orilla.